Victoria tiene las risas, a veces tan secuestradas Desabrocha su camisa mientras se desgarra el alma Victoria levanta y se vuelve a caer Respira despacio, no vaya a doler Se mira al espejo y no quiere creer Que ya ni sus huesos la quieran querer Y ya, ya ha perdido la mitad de lo que ganaba ayer Se olvidó de su esperanza y aún se pregunta por qué Ha dejado marchitar la flor que en su corazón Solamente le pedía su libertad Victoria se mira y viste a veces con ropas anchas Victoria tú me dijiste que era el ángel del agua a raíz Y volvería a caer y volver a olvidar Volvería a reír para poder llorar Y volver a perder y volver a ganar su libertad Su libertad Ha perdido la mitad de lo que ganaba ayer Se olvidó de su esperanza y aún se pregunta por qué Ha dejado marchitar la flor que en su corazón Solamente le pedía su libertad Y ya ha perdido la mitad de lo que ganaba ayer Se olvidó de su esperanza y aún se pregunta por qué Ha dejado marchitar la flor que en su corazón Solamente le pedía su libertad Solamente le pedía su libertad Su libertad Su libertad Su libertad ¡Bravo! ¡Gracias!